Que tiene mi niño, que tiene mi niño, lo tengo malito, malito en la cama Que tiene mi niño, que tiene mi niño, lo tengo malito, malito en la cama Que tiene mi niño, dime lo que tiene, que tiene mi niño, dime lo que tiene Mujer te lo ruego, no me lo niegues, mujer te lo ruego, tú no me lo niegues Me han dicho la gente que no se encuentra bien, que tiene mucha pena Y él me quiere ver Me han dicho la gente que no se encuentra bien, que tiene mucha pena Y él me quiere ver Que teléfono y no me ha dicho nada Que teléfono y no me ha dicho nada Dímelo que tiene, que tiene mi niño, dime lo que tiene, que tiene mi niño Me han dicho la gente que no se encuentra bien, que tiene mucha pena Y él me quiere ver Me han dicho la gente que no se encuentra bien, que tiene mucha pena Y él me quiere ver Tienes que no se encuentra bien, que tiene mucha pena Tienes que no se encuentra bien, que tiene mucha pena